Muy buenas a todos amigos de RetoStreamers y bienvenidos a el primer miércoles de aventura como sabéis hemos hecho cambios en el canal y hemos movido las secciones de sitio así que el antiguo martes de aventura ha pasado al miércoles y el que jugaba al martes de aventura que era vicente con runaway se ha convertido en jonathan jugando a runaway pero no tienes que preocupar de nada también me pasa el juego en su día de hecho vicente y yo nos lo pasamos prácticamente a la vez nos compramos juntos así que también sé qué hay que hacer y os voy a ayudar a pasaros este juego y que juguéis conmigo así que vamos allá el otro día si recordaréis vicente se quedó hablando con joshua un chalao que está aquí en el cráter intentando contactar con los aliens lo cual es un poco raro no pero bueno le tenemos que conseguir una llave del 10 para que desmonte una rueda de moto así que vamos a irnos a douglasville vamos a ir a la ciudad y vamos a subir arriba del hotel a ver si podemos charlar aquí con con sus y qué tal sus y estamos en ello estamos en ello sus y paciencia a ver vamos a preguntarle sobre el cadáver tengo curiosidad por el cadáver aquel qué ha pasado con el cadáver voy a preguntar quién era a ver si lo sabe el médico del pueblo joder esto era un borracho y un niño murió por su culpa estaba encarcelado a la espera de ser juzgado cuando se produjo el descarrilamiento del tren joder podría es eso enterrarlo no es caldo de ahí bueno la puerta está cerrada con llave y tal y como yo lo veo esa celda es lo más parecido a una tumba que ese hombre ha tenido no creo que a estas alturas fuera a servir de mucho enterrarle y bueno esa celda es como su propio panteón no bueno se podría decir así en fin vamos a ver qué más puede contarnos qué pasa con la caja fuerte qué pasa con ella vamos a decirle que hemos estado ahí mirando y no hemos encontrado nada es que no estaba en el piso de arriba según creo estaba en el sótano del banco ah caray y lo malo es que el acceso al sótano quedó totalmente bloqueado cuando la locomotora derrumbó el edificio pues vaya oye en fin no vamos a dejar que nos dé la chapa más vamos a ir al salón entonces y vamos a ir a ver a al colega que vive arriba un poco personaje un poco menos personaje que Joshua aquí tenemos a Saturno ojo bebé claro claro que no pero que no que estamos aquí en una misión super guay mientras estos dos hablan yo me estoy preguntando de dónde sacará Saturno el tinte azul para el pelo en un pueblo perdido de la mano de Dios pero bueno esas son las cosas que yo me pregunto vamos a ver qué le preguntamos a él le vamos a preguntar que dónde estaba el pueblo si lo sabía si conoce a alguien la historia del pueblo ya nos lo ha contado Sushi ya nos ha dado bastante chapa de hecho algún indio descendiente de los Hopi y hablando de otra cosa vamos a preguntarle primero a ver si sabe dónde está el pueblo nada de nada pues vaya a ver si alguien lo conoce la historia lo que yo decía Sushi tenía que ser la clave desde luego Roger no creo que tenga ni idea aunque con él nunca se sabe y bueno tal vez Mamá Dorita sepa algo Mamá Dorita quién es Mamá Dorita y a Roger tampoco le conozco a Roger aún no le conozco ya es que está afuera me dijo que salía de expedición en busca de plantas y raíces plantas y raíces con las que has visto abajo curioso es como el como el Coletas de Bricomanía ¿qué sabes de Mamá Dorita? bueno solo la he visto en una ocasión conseguí que me concediera una cita para ver si ella podía hacer algo con mi problema de falta de inspiración no funcionó no, no claramente no la verdad a mí no me pareció que tragarme una araña viva bañada en sesos de coyote fuera a solucionar mi problema bueno pero si no lo intentas nunca lo sabrás tío en fin no vale vamos a ver otra cosa vamos a pedirle alguna cosa vamos a ver si tiene una llave ¿puedes prestarme una llave fija del 10? ¿me podrías prestar una llave fija del número 10? sí cógela tú mismo del panel de herramientas de la pared buah la undécima pues nada te dejo trabajar colega te voy a robar la aquí está la llave ¿vale? vamos a ir a coger la llave fija del número 10 que justito Brian justo la del 10 ¿saturno? ¿qué pasa ahora bebé? bebé imposible tiene que es espera es cierto la usé yo antes y me la dejé aquí en el bolsillo ay que cabeza te está entrando el tinte demasiado hondo y no te acuerdas de las cosas ya ojo eh chico de reflejos andas justito eh joder pero no lances la llave estás a un metro y medio chalao ya muchas gracias bajar tu padre ya por la llave en fin vamos para abajo me dejamos aquí a a este con el con el soplete aquí el refugio de coletas de bricomanía ¿dónde está la llave? no veo la llave fija por ningún sitio la que sé dónde está efectivamente seguro que está ahí en la mierda me temo que ya sé dónde está ha ido a caer en el repugnante abrevadero que suerte tenemos que remilgadito eres ¿no Brian? lo siento pero tendré que encontrar otra forma de sacar la llave de ahí cojo un palo no puedo someter la mano ahí dentro bueno vamos para arriba a ver si podemos hacer algo es un pueblo pequeño una sola calle ancha con edificios a ambos lados y algún pequeño callejón entre los edificios muy bien vamos a ver un objeto en el suelo pues chasca chasca vale pues vamos a ver que tiene por aquí uh que es esto como mola es como no sé de qué se trata tal vez una especie de báscula o quizás un carrito para transportar cosas tiene pinta de algo así bueno mejor que no lo toque algo me dice que acabaré metiendo la pata si hombre si Brian vamos a tocar cosas vamos a molestarle hay un bote de pintura bueno pues entonces tenemos que coger algo con lo que sacar el cacharro aquel del abrovadero ya que el rimeladito de Brian no le apetece ensuciarse pues nada a ver que dice si nos dice algo más a ver si el que ha tirado la llave pues mete la mano vamos a ver que que nos dice de sus inventos a ver si nos deja tocar el cacharro aquel igualito con el mismo color de pelo que bonito nada esto ya lo hemos hablado es interesante el cacharro ese en el que estás trabajando vamos a hacerle un poco la rosca es el tinte de Saturno yo quiero tocar este cacharro bueno pues vamos a buscar algo que lanzar a ver si podemos robar algo por aquí hay una regadera aquí hay un tiesto vamos a llevarnos el tiesto claro que si a ver lo que plantas vamos para arriba agarramos el inventario bueno podemos mirar a la calle está claro Brian tira el tiesto y no te habrás ensuciado las manitas pues las vas a recoger con las manos sucias desde aquí no he podido ver si la idea ha funcionado tengo que bajar y comprobarlo pues venga vamos para abajo rápidamente y efectivamente ahí está la llave llena de roña por no decir otra cosa por fin es vía limpia de barro y lista para llevarse aquí encima era solo barro encima no era ni nada más que barro Brian muy mal ay señor no se nos pasa por llevar a un nerd repilgado vamos a salir del pueblo vamos a ir al cráter y vamos a darle a Joshua la llave el chalado de Joshua ojo que personaje o sea a mi me fascina la visión del personaje bueno vamos a darle la llave Joshua para ver si es verdad en alguna otra vez claro que si que ocupados están en Trantor todo el día enviando whatsapps venga Joshua haz tu trabajo eh vamos a irnos aquí vamos a dejarlo un poco tranquilo y mientras Joshua se pone a hacer sus cosas vamos a ir a la mina otra vez aquí es donde se cayó Gina esta maldita mina acabó con la vida de Gina oh por favor también es decir que la ha buscado la ha buscado un poco simplemente sacó la cabeza por ahí miró y ya está bueno ahí vemos un pederolo pues no estaría mal que pudiéramos entrar por ahí pero bueno vamos a investigar a ver que hay por aquí algo mira una caja está vacía pues vaya una vagoneta joder que pena todo está roto aquí esto que es pues vamos a llevarnos la aceitera por si nos hacemos una ensalada en algún momento nunca se sabe estos cacharros vamos a ir al cráter otra vez veamos si Joshua ya ha montado el cacharro bien ha hecho su trabajo Joshua está bien venga Joshua que tal se ha esperado que vinieramos y todo seguro que no sabe arrancar la moto como no como no para que te la traes si no tiene gasolina tú no te muevas de ahí Joshua no te canses porque imagino que ir descalzo tiene que ser complicado con tanta arena así que vámonos vamos a ver si conseguimos gasolina por ahí no podemos abrir su tienda por robarle algo Joshua está hablando con Trantor bueno ahí estoy de acuerdo no lo enfademos así que bueno vamos a ver si Saturno que tiene de todo tiene gasolina Saturno colegui a ver a ver a ver hay una cosa que quiero pedirte te puedo coger ese bidón de gasolina es verdad tiene un bidón ahí detrás te puedo coger ese bidón que tienes ahí es gasolina verdad si es gasolina pero lo siento no te lo puedo dar pero por qué cuando llegamos a este pueblo acordamos una serie de reglas una de ellas es que no queremos saber nada del dinero aquí ni se compra ni se vende nada pues regálame lo lo que hacemos es utilizar el antiguo y noble sistema del trueque si tú quieres algo mío tienes que darme algo tuyo a cambio si se trata de un préstamo de dejar algo imperecedero no hay problema somos generosos como el que más pero si se trata de algo que no se puede devolver porque su uso implica necesariamente su extinción entonces amigo hay que dar algo a cambio ni que decir tiene que este es el caso del bidón de gasolina ya ya entiendo y qué podría ofrecerte yo a cambio de tu bidón de gasolina mira, se me ocurre que tal vez podrías darme alguna obra tuya me gusta coleccionar obras de otros artistas, ¿sabes? una obra mía pues nada habrá que hacer una obra de arte tampoco con los cacharros que monta este tío tampoco será muy difícil, digo yo mejor que no lo top no lo puedo accionar empujar palanca, claro que sí eso era, Brian, empújalo a ver cómo va esto dale hostia a tomar por el culo que puro no se ha echado puto Saturno, ¿para qué hace una catapulta? o sea no me lo explico ¿para qué quieres una catapulta? en fin vamos a ver dónde ha caído el bote de pintura ah pues, en medio del banco, ¿eh? vamos, Brian investiga el bote de pintura estaba nuevo, estaba sin abrir joder, se ha reventado esto no hombre no, me pondría además joder, que no puede ser se ha vaciado de pintura pobrecito ahí se va a manchar de pintura pobrecito está hecho un remilgado, Brian, ¿eh? o sea, no mamá Dorita lo pone bien claro en el cartel tiene pinta sí venga, vamos a hablar con él holis holis hey, chaval ¿qué te trae por aquí? ¿qué quieres de mamá Dorita? ¿mamá Dorita? no, verás yo estoy buscando los restos de un pueblo indio sé que se encontraba por esta zona por cierto me llamo Brian ¿un pueblo indio? sí un pueblo Hopi concretamente bueno aquí cerca están los restos de Douglasville y alguno de sus habitantes es bastante hippie bastante no, ya he estado allí Douglasville no es el pueblo que busco gracias de todas formas pues no tengo ni idea de ningún otro pueblo abandonado por esta región, amigo ¿y crees que mamá Dorita podría ayudarme? lo siento pero creo que no mamá Dorita soluciona otro tipo de problemas ¿o te han dicho problemas? como por ejemplo sí ella está en contacto con el otro lado ¿el otro lado? ¿quieres decir que habla con los muertos o algo así? eso ¿qué chunguele? domina las artes del gurú el espiritismo y la santería y además es sanadora me gustaría verla en cualquier caso tal vez sí pueda ayudarme con lo del pueblo no me va a dejar entrar ¿verdad? efectivamente mamá Dorita nos da aquí para eso busca un buen arqueólogo amigo qué guay gracias majo en fin vamos a coger la vasija esta que este tío no se entera no sé para qué será tal vez mamá Dorita tenga un gato y leche y su comida pues claro que sí hombre nos la llevamos muy bien pues ya tenemos un cacharro más vamos a ver qué más hay por aquí había visto antes un pozo así que vamos a investigar el pozo aquí hay cosas aquí hay una piedra que vamos a churrimangar también pues vamos para allá a ver si hacemos que Saturno se crea que es una obra de arte exacto vamos a engañar a Saturno y vamos a volver a hablar con Oscar me encanta el tatuaje que tiene un corazón con mamá te gustan los chicles siempre tienes uno en la boca no es chicle es tabaco de mascar mentolado vamos a poner los dientes bonitos pues nada sabemos que le gusta el tabaco de mascar nos piramos de aquí vamos a hablar con Saturno vamos a engañarle porque hemos cogido un trozo de piedra de por ahí y se lo vamos a hacer pasar como una obra de arte así que vamos allá Saturno que tal colegui venga te voy a enseñar mi obra de arte aquí tenemos el inventario ten toma toma la piedra ¿por qué no te gusta desprenderte de ella? es un trasto que te has encontrado hace un momento literalmente un momento lo he hecho en un ratito mi alma es mucho mejor eso a veremos se nos va a poner el hipster pero si es maravilloso en fin no ha colado pero bueno no pasa nada vamos a ver que tenemos más por el inventario siempre traemos cacharros tenemos un trozo de ámbar vamos a ver si venga pero es un trozo de ámbar de nada vale pues parece que no nos deja bueno pues vamos a a pasarle la lijadora a esto máquina de agua seguro que tiene por aquí una lijadora Saturno es un tío manitas a ver dónde está ah caray una lijadora estoy muy empanado claro hombre se la pulimos la dejamos bonita mucho mejor y ahora sí que sí le vamos a cascar el ámbar ay Brian hijo mío todo pone pegas este chico Saturno ten la piedra espera vamos a vamos a dársela bien ¿qué te parece ahora? básicamente le he pasado una lija delante de ti ¿qué te parece? ¿qué me dices? de museo desde luego si está limpia es justo lo que buscaba no 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 has acertado al 100% tío Brian te da una idea ya que tiene un hueco lo coges con la mano metes la mano por dentro del hueco le das fuerte en la cabeza con la piedra y le robas el bidón de gasolina pero no vas a querer hacerlo porque si eres un remilgado para meter la mano en el barro ni siquiera vas a darle una trompaza a alguien en la cabeza pero bueno le metemos el trozo de ámbar y ahora a ver que milonga se inventa para que Saturno se lo trague ¿qué te parece ahora tío? ¿es o no es la leche? correcto el hombre no puede soportar su levedad y necesita creer en un ente superior que dé un sentido más amplio a su existencia ¿es así verdad? exacto lo has pillado ¿hay trato? venga tío coloca la escultura delante de la puerta de la terraza el sol será el elemento final del que beberá la luz que cobija al hombre que bonito donde tú quieras la pongo pero dame la gasolina venga vamos a petarlo ahí ¡wola! menudo brillote es increíble ¿qué pasa ahora? la gasolina concentrada que yo mismo fabrico ¡ah! mucho mejor que mala suerte tenemos al lado del bidón hay una botella de litro y dos vasos medidores de 30 y 50 centímetros cúbicos con eso puedes arreglarte para hacer la mezcla si tú lo dices claro hombre Brian por fin es mío por fin con lo que ha costado y los vasos medidores veremos si con esto soy capaz de hacer bien la mezcla vale pues vamos a hacer ahora mezclas esto ya es nivel titán vamos a Saturno me dejas agua ¿verdad? te quiero pedir agüita pues entonces no le hace falta que le pida agua perfecto mejor aún pensé pedirle permiso porque claro yo qué sé es así de despabilado él prefiero preguntar antes a Saturno si puedo coger su agua vale pues pues déjame Saturno me dejas el agua mira que he pensado en pedirlesela antes pero llega Brian y se pone en plan de un poquito de agua bien no tiene que hacer otra obra de arte gracias tío te dejo de trabajar ala voy a lo mío pues nada llenamos la botella de agua vale vamos a hacer aquí la cuenta de la vieja bien Brian hasta la marca un litro justo de agua muy bien y ahora tengo que llenar el medidor pequeñito con gasolina al revés bien lo llenaré justo hasta la marca ya está 30 centímetros cúbicos de gasolina concentrada vale y ahora este pequeñito lo echamos en el grande hecho no he derramado una sola gota muy bien Brian volvemos a llenar el pequeñito así lo llenaré justo hasta la marca ya está 30 centímetros cúbicos de gasolina concentrada rellenamos no he derramado una sola gota vale pues ahora la grande la vaciamos en el bidón ya está vacío la pequeña en la grande hecho no he derramado una sola gota y ahora bien lo llenaré justo hasta la marca tenemos ya ya está 30 centímetros cúbicos 30 y 10 40 genial ya tengo los 40 centímetros cúbicos justo ha habido que hacer ahí un poco de quiebro pero ya está le echamos al agua de acuerdo tiene la dosis exacta así que no debería tener problemas perfecto ya tengo gasolina para la moto venga pues ya nos podemos ir a ver al tonto de Joshua a ver si podemos arrancar ya la moto y que arranque esa máquina para hacer contacto con Trantor lo cual ya me parece la mayor absurdez pero vamos allá llegamos al cráter ¿qué pasa Joshua? chalao a ver vale simplemente tenemos que echarlo nosotros por nuestra propia cuenta así que nada yo mismo he hecho la gasolina aquí no me hace falta nadie de acuerdo llenemos ese depósito y veamos si por fin podemos poner en marcha el plan listo le diré a Joshua que la moto ya está preparada perfecto ¡Joshua! ya tiene gasolina pongamos en marcha el plan ¡estupendo! sabía que no me fallarías venga vamos allá a ver ¿todo bien? sí de acuerdo vale pues colócate junto al interruptor allá va la moto ¡buah! que rápido ha ido ¿no? maravilloso no fue mi dejemos eso ahora necesito que me ayudes a dar con la combinación que abre la puerta dimensional te necesito chaval no me falles ahora bueno está bien ¿qué tengo que hacer? mira he podido comprobar que el punto donde mayor comunicación telemática logro es aquí abajo en el centro del cráter yo me bajaré aquí y tú te encargarás de pulsar el teclado venga vale cinco notas musicales ¿no? ¿puedes ser un físico tío? claro que sí venga vete para el tráter va como va como un rayo el tío bueno pues vamos a tocar las notas vamos a tocar do do sol tenemos que tocar ahora el mi sí y ahora el la ojo ¿qué es eso? ¿qué va a pasar con Joshua? ¿está teniendo contacto con Trantor? ¿qué cojones? allá va allá va Joshua le están abduciendo en serio estoy flipando pues nada vaya hasta tu ratito Joshua vamos a ver vamos a ver qué ha pasado con Joshua hostias pues nada pues nada que viva feliz feliz en Trantor pues nada adiós Joshua nos llevamos tu casco no creo bueno pues vamos a volver a donde la máquina supongo que la moto como chupa esa moto se ha hecho un litro en 15 segundos bueno pues vamos a mirar dentro de la tienda ya por curiosidad ya que no está vamos a churrimangarle a Joshua ya no creo que le importe a Joshua le da todo igual ya a ver qué encuentro por aquí sí esto puede serme muy útil a ver una linterna de las que se sujetan en la cabeza y una cuerda maravilloso de hecho perfecto pues creo que de momento lo tenemos todo listo vamos a dejar el capítulo por aquí si os ha gustado le podéis dar un like podéis darle un like por la abducción de Joshua o por el pelazo de Saturno lo que queráis o por mis referencias al coletas de Bricomanía tío al que siempre admiraré pero bueno lo he dicho dadle un like suscribíos al canal recordad también que tenemos Facebook y Twitter en Facebook estamos en RetroStreamers y en Twitter estamos en arroba RetroStreamers si os ha gustado Runaway lo he dicho dadle un like recordad para que sigamos haciendo la serie mañana tenemos una review y espero que os haya gustado este primer miércoles de aventura conmigo sé que la voz de Vicente es muy sensual pero de momento vas a tener que conformaros conmigo volveremos la semana que viene con Runaway terminaremos todo el desaguisado que hay en Douglasville y veremos a ver que ha sido de Gina que bueno presumiblemente está muerta pobrecita lo dicho dadle un like suscribíos gracias por estar ahí y hasta la próxima adiós gracias por ver que ha sido